Te quiero presentar a continuación a un grupo de jóvenes estudiosos. Ellos están trabajando en el ámbito de la ciencia. Saben que a partir de aportar en esos dos rubros, ciencia y tecnología, nuestro país tendrá una oportunidad de poder ser más competitivo. Por ello, son nuestros rifados del día. Hola, mi nombre es María José. Mi nombre es Govendiego. Mi nombre es Mariana. Mi nombre es Dominic. Mi nombre es André. La cosa es que vivimos en un mundo en el que los hidrocarburos y todos los combustibles son muy costosos y ya no es accesible para cualquiera andarse transportando de aquí para allá con gasolina. Por eso nosotros quisimos generar una nueva alternativa a base de una placa de magnesio, una placa de carbono y agua con sal, generando una reacción electroquímica produciendo hacia un motor. Nos dio el primer lugar en la competencia de acá de la escuela para llegar más lejos y a ver hasta dónde podemos llegar. El papeleo se encargó aquí nuestro compañero André y yo me encargué de la edición de ese papeleo porque a veces la primera redacción no es la mejor. Dominic hizo el prototipo, Mariana se encargó de parte teórica y también Govend. Pues por el momento esperemos que salga todo bien en la expo de ciencias. Si todo sale bien, pues vamos a seguirle. Si ganamos primer lugar y nos ofrecen ir a otro lugar, vamos. Siempre te dejan una experiencia y también te dejan muchas enseñanzas. La mayoría de las personas que están a punto de morir, de lo único que se arrepienten es de no haber persiguido sus sueños ni logrado sus metas. Somos alumnos del segundo semestre de la prepa de plomas. Y somos los rifados del día. ¡Gracias! ¡Gracias!